Estamos intentando mejorar el chiste de callejiando Y las trovas también cada vez que nos metemos en esta ruta Si no le gusta el programa, pues de malas diles Mostramos hoy que ya Ana Kurnikova y Enrique Iglesias Ya mostraron fotos de sus mellicitos, de sus gemelos Que nacieron con un viento de alquiler, según la prensa Le nacieron dos niñitos, según lo que yo especulo El uno fue por delante y el otro por el... ¡Calle de la jeta! ¡Ay, qué grosero! ¿Qué pasó, Manuel Agar? Tuvimos una discusión bien reñida con los oyentes Sobre qué les gusta más, si peludo o pelado ¿Peludo o pelado? ¡Ay, me pucha! La mayoría pelado Porque gas y pelo alberga Y Carlitos en los dientes tiene pelos de una... ¡Aquí se acabó el programa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Entre pelos! ¡Y pelones! ¡Y colores! ¡Qué educador! Seremos los mejores Pero somos los peores ¡Eso!